El comisario de Justicia, Didier Reinders, ha recordado que la primacía del derecho comunitario garantiza que cualquier procedimiento nacional sobre el que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quedará automáticamente suspendido mientras se pronuncia la justicia europea, lo que en la práctica también afectará a los casos a los que se aplique la ley de amnistía cuando sea definitivamente adoptada. Aunque ni en la pregunta parlamentaria ni en la respuesta del comisario se menciona expresamente la ley de amnistía, sobre la que Bruselas ha dicho que no se pronunciará hasta que se culmine su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, Ciudadanos celebra lo dicho por el comisario como garantía de que la norma no entrará en vigor hasta que el juez no resuelva las prejudiciales. En su respuesta escrita, Reinders expone que el propio Estatuto del CUE establece que el hecho de que un tribunal nacional someta a Luxemburgo una prejudicial suspende la ley de amnistía. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.